Sensual, sensual, sexy, sexy, sensual Un movimiento sensual, un movimiento muy sexy Un movimiento muy sexy Y aquí se viene azul a azul con este baile que es una bomba Para bailar esto es una bomba Para gozar esto es una bomba Para mediar esto es una bomba Toda la gente no baila bomba Para bailar esto es una bomba Para gozar esto es una bomba Para mediar esto es una bomba Y las mujeres no bailan así Así, 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 así So you say you wanna dance with me You say you wanna show me ecstasy Your satisfaction is guaranteed And the mama won't set me free Okay, I must have been it You're kinda cute, I think I'll let you get with it But don't stop so the fate of I am blue There's your riflette pins Do you have mine that 뭐 girl But go a side but shake it to the left Two times she can to the right Free time, move it up and down Ride it, ride it, ride it Boom, boom, boom it's original Boom, 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 boom international Boom, 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 boom boom stun, boom 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 step back to toe Boom, 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 boom boom School-tober baseball Boom, 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 boom hypothesis Suavecito, goodbye para abajo, para abajo, para abajo, suavecito para arriba, para arriba, para arriba, para Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Y ahora empieza a menear Un movimiento sensual Un movimiento muy sexy Sexy sempa Sexy sempa Un movimiento sensual Sexy sempa Y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba Todas las radios nos ponen bombas Las discotecas nos ponen bombas Toda la gente nos baila bombas Y las mujeres nos bailan así Así, 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 así So you say you wanna dance with me You say you wanna show me ecstasy The satisfaction is guaranteed And the moment won't set me free